El gobierno de la provincia de San Juan presente en el lanzamiento de una serie de seminarios que tienen que ver con cómo enfrentar los discursos violentos, los discursos de odio, que tan frecuentemente lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en actores sociales, en actores políticos, en las redes sociales. De hecho, tenemos una grieta en la República Argentina que le hace muy mal a nuestra sociedad y trabajar en cómo enfrentar estos discursos de odio, no dejar lugar a la discriminación, a la intolerancia, volvernos a una sociedad más tolerante, nos parece que todo lo que tenemos responsabilidades públicas y que podamos articular con las asociaciones civiles, como en este caso la Fundación Ana Fran para la República Argentina, bienvenido sea. Hemos obtenido que el segundo seminario se realice en la provincia de San Juan, les propuse que lo hagamos de carácter regional, me lo aceptaron, con lo cual la idea es que este seminario no solamente esté dedicado a comunicadores sociales, educadores y fuerzas de seguridad de San Juan, sino que podamos hacer participar a los representantes de estos organismos de Mendoza, San Luis y eventualmente a la Río Acá. ¿Cómo se revirten esos discursos del odio? ¿Cómo se detienen? ¿Con sanciones? No, con trabajo cultural, con trabajo, con entender de qué manera hay que transmitir las cosas, de qué manera hay que buscar que no transmitamos violencia, podemos informar sin que haya violencia, buscar propiciar la tolerancia de los que piensan distinto, la aceptación de pensar distinto y buscar puntos de encuentro, aún en el pensamiento diferente, es a lo que las sociedades modernas deben entender, en esto vamos a trabajar y en esto mucho tienen que ver los medios y las comunicaciones sociales. Ustedes habrán visto que hay medios absolutamente sesgados con una corriente de opinión y otros absolutamente sesgados con otra. Y esto no le hace bien, creo, a nuestra sociedad, a nuestro presente y a nuestro futuro. El vicegobernador no cambió el tema, nuevo viaje, inmediatamente ha llegado. Sí, ha llegado el fin de semana y hoy en horas de la tarde vamos a una comitiva a Chile a poner en valor el estado de situación del túnel de Agua Negra. Me acompaña el representante de Evitan, que es el ingeniero Cine, quien va a dar una charla sobre el estado de situación del proyecto de Agua Negra, el delegado regional de Vialidad Nacional, el ingeniero de Diana, el intendente de Iglesia, el diputado de Iglesia y el diputado departamental de Iglesia y el presidente de la Comisión de Diálogos Políticos también nos va a acompañar. Sé que hay otros intendentes que ya han salido para participar también en Vicuña de un encuentro de alcaldes chilenos e intendentes sanjuaninos para poner en valor y revitalizar el pedido de la vigencia del proyecto del túnel de Agua Negra. Creo que es muy oportuno este viaje porque hemos visto con gran beneplácito las declaraciones del presidente Boric manifestando la voluntad de escuchar, de preocuparse y de atender al proyecto del túnel de Agua Negra. Antes que termine la gestión de Boric y no comience otra que esté en contra del túnel de Agua Negra, ¿ustedes consideran que finalmente se va a producir ese evento que haga real la compresión de la obra? Eso es futurología imposible, pero sí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Estuvimos muy cerca con el gobierno de Bachelet. ¿Ustedes recuerdan que en el barco del financiamiento del BID hubo hasta la presentación de las ofertas técnicas que fue en Chile? Y bueno, después vino el gobierno de Pinochet, creo que de Piñera, perdón, de Piñera, creo que también con algún grado de... no diría de complicidad, pero sí de guiño por parte del gobierno de Macri, que a partir del 2017, 2018, no contribuyó y no presionó al gobierno de Chile para que esto avanzara. Creo que el presidente Fernández fue contundente con el presidente Boric y el mismo gobernador Uñac que le plantearon, lo ha reconocido el propio presidente Boric, que ambos mandan atrás.